Ni Felipe puede interceder ante Iñaki Urdangarín para evitar la filtración que acabaría con Leticia. Todas las cartas están echadas. Desde el año 2008, la reina Leticia, 50 años, se distanció de Iñaki Urdangarín, 55 años, fue en la celebración del 40 cumpleaños del ex duque de Palma. La familia Borbón se reunió en el palacete de Pedralbes y no entendieron el derroche de lujo del matrimonio. Habían reformado por completo el lugar, lo que resultó sospechoso para los futuros reyes y el resto de la familia. Ese día, el ex duque de Palma y su mujer, la infanta Cristina, hicieron gala de un poderío económico sin igual. Ese fue el primer instante en que la soberana y su marido, el rey Felipe, se dieron cuenta de que algo estaba fuera de lugar y decidieron marcar la distancia, ya que ni los propios reyes vivían de esa manera. Luego estalló el caso Noos y el distanciamiento fue definitivo. La tensión es latente entre Iñaki Urdangarín y la reina Leticia. Los herederos al trono no querían ni siquiera posar con la pareja y mucho menos cruzarlos. A partir de allí, la tensión entre Iñaki Urdangarín y la reina Leticia se incrementó, a pesar de la cordialidad que alguna vez existió entre ellos. La realidad es que la monarca y su relación con Iñaki Urdangarín se volvió insostenible. Y es que a la reina Leticia le afectó el caso Noos y de inmediato se puso a la defensiva, ya que ella y su marido tendrían que afrontar las consecuencias en el futuro. Ahora, el ex-duque de Palma juega en el tablero y no tiene miedo. Desde que salieron a la luz aquellas fotos del romance con su nueva novia, se convenció de que hizo la jugada perfecta para negociar su divorcio y su salida como miembro de la Casa Real. Algunas fuentes señalan que los días que pasó en la cárcel los aprovechó y escribió sus memorias, por las que una editorial estaría dispuesta a pagar dos millones de euros. Esto puso de cabeza a la reina Leticia, al rey Felipe y al rey Juan Carlos, pues debían hacer lo posible para frenar su desparpajo. Los rumores que hay en el ambiente refieren que Iñaki Urdangarín podría contar secretos de todos los integrantes de la monarquía, es por ello que las negociaciones avanzan lentamente para contener su silencio. El ex-jugador de balonmano podría contar intimidades del rey Juan Carlos y también del comportamiento de la reina Leticia cuando se molesta y las cosas no salen como ella quiere. Revancha La manera que encontró Iñaki Urdangarín para exigir respeto y dignidad por parte de la familia real pasa por obtener una buena remuneración, propiedades a su nombre y continuar con privilegios. Él esperó, aguardó y ahora cobra venganza, ya que su imagen fue la que pagó los platos rotos y a nadie le importó.